Desde el Museo de Arte Sacro, acompañados con la agencia Catalasia Travel, que en estos momentos está trabajando con turismo religioso receptivo aquí en la provincia y en un tiempo más será el emisivo, hemos logrado generar una serie de capacitaciones para la formación de guías y también nuestros compañeros de los templos, de los santuarios de Santiago que quieran capacitarse para poder recibir a los turistas y así también generar un producto nuevo en el turismo de Santiago que por estos momentos nos faltaba organizarlo, ¿no? Así que bueno, es así que nace esta capacitación, aquí con la profesora Vanessa Pedreira y bueno, ella les va a contar en qué consiste la misma. Bueno, ¿con qué tiene que ver esta capacitación? Bueno, puntualmente este es el primer paso para hablar de todos esos valores que se encuentran presentes material o simbólicamente en el patrimonio religioso de esta tierra. Yo estoy muy feliz de una vez más trabajar en este espacio y con este pueblo tan querido que demuestra tanto amor por un patrimonio muy valioso, simbólico, atractivo, para quien no lo conoce y que hoy se dedica a través de esta formación a aprender todo el sistema simbólico del patrimonio religioso. Nosotros visitamos estos espacios sabiendo que tienen una naturaleza distinta a otros espacios patrimoniales, pero claro, hay un lenguaje que tiene una gran riqueza que nos habla a modo de código, de imágenes, de todo lo que significa, no solo para las personas de fe, sino todos los que lo visitan y están invitados a disfrutarlo. Hoy nos estamos dedicando a eso, a hablar de la simbología religiosa, de la magnificencia del arte sagrado y de un sistema de comunicación a través de la imagen que tiene un gran valor y dice mucho más de lo que nosotros podemos escribir o contar. Como decías, ¿es un primer paso para poder explotar totalmente la actividad? La actividad está en un estado latente en esta tierra y justamente a través de estas capacitaciones queremos darle un marco técnico accesible a todos los agentes patrimoniales que intervienen, los custodios, los guías, los agentes patrimoniales que proyectan y planifican los circuitos para generar un producto que por un lado cuide a esta línea de atractivos que es tan valiosa y a veces olvidada y por otro lado la comunique con el valor agregado que tiene. Entrar a un templo es como entrar al corazón de las personas que abren esa casa de fe para compartirnos lo que creen, lo que han escuchado, lo que han visto y el centro de su fe. Por eso es tan importante no solo aprender los códigos con los cuales uno puede conocer y disfrutar estos espacios, sino adentrarse en la experiencia del turismo religioso. Gracias. 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 Gracias.